Y ya estamos de regreso, platicando sobre los riesgos de las dietas milagro. Ustedes que van de vacaciones y ya están preparando esa dieta, ¿por qué no? Con anticipación comenzaron a comer nutritivo, nos lo platica todo el doctor Gaskamet. Me da muchísimo gusto hablar de este tema porque ¿cuántas personas no caen en este tipo de dietas? ¿Qué nos dice acerca de estas dietas? Claro, por supuesto. Primero hay que tener presente que el sobrepeso y obesidad es un problema de salud pública en México. México es uno de los países a nivel mundial que más sobrepeso y obesidad tienen. E inclusive podríamos hablar que por cada dos mexicanos uno tiene sobrepeso y el otro se encuentra con peso normal. Esta alta prevalencia de sobrepeso y obesidad pues invita a la gente a caer en estas malas prácticas de dietas mágicas, pseudo mágicas, que lo único que logran es descompensar al paciente y llevarlo al hospital, al servicio de urgencias y por supuesto perder su semana santa de vacaciones. Claro, a veces esas cosas que no con anticipación y por de verdad tener salud, nada más por la forma estética del cuerpo, nos llevan a tener problemas graves con nuestra salud. ¿Cuáles dietas milagros son las más famosas que la gente hace o cuáles no deberíamos de hacer? Normalmente las dietas mágicas, sea cual sea, las que se bajan de internet, se ven en streaming o en alguna otra red social, consisten en ser dietas altamente restrictivas. Lo que logran es deshidratar al paciente, perder abruptamente grasa. Sin embargo, bueno, en esta pérdida de grasa el cuerpo no está acostumbrado a metabolizar rápidamente las grasas y evidentemente el paciente cae en una descompensación rápida, llevándolo a un servicio de urgencias e inclusive poniendo en riesgo su vida. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los servicios de urgencias existe una alta prevalencia y una alta frecuencia de casos que llegan por descompensaciones dietéticas y normalmente sucede, hay que decirlo lamentablemente, en el género femenino, en edades entre 20 y 40 años de edad, que son las edades en donde más se ejercen este tipo de dietas altamente restrictivas. Que hay que cuidar primero que nada nuestra salud, ¿por qué? Porque hacer estas dietas de vez en cuando y que si nos bajan las defensas, nos puede llevar a la larga a tener graves problemas tal vez en la presión arterial, en diferentes partes de nuestro cuerpo y entonces, ¿hay dietas generales que sí se pueden hacer o tenemos que ir con un médico o con un nutriólogo? Evidentemente hay que ir con un nutriólogo. Dentro de las dietas restrictivas que sirven para bajar de peso abruptamente en poco tiempo, hay una, fíjate, que fue inventada en los años 70 en Estados Unidos, que se llama PSMF y esta dieta ahorita se está retomando precisamente para hacer bajar a un paciente en un lapso de una semana, peso, inclusive en 15 días. Estas dietas están diseñadas en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, en pacientes que van a ser operados y bueno, consiste en bajar grasa y carbohidratos abruptamente, pero mantener la cantidad proteica en estos sujetos. Son dietas restrictivas, bien aprobadas y que solamente un nutriólogo lo podría ejecutar. Tenemos otras dos dietas que sí están probadas a nivel mundial, estas evidentemente bajan el peso a corto, mediano y largo plazo, que es la dieta famosa mediterránea, que es muy balanceada en carbohidratos, proteínas y grasas y tenemos también una dieta muy famosa, que es la dieta DASH, también inventada en Estados Unidos, que está muy particularizada diabéticos, hipertensos y pacientes de la tercera edad. Es decir, cada persona dependiendo su peso, complexión, como se encuentra clínicamente, es la dieta que puede llevar a cabo. No hay una general que podamos ver que la aplicación que vimos por ahí en alguna red social, en Instagram, la podamos bajar y de ahí podamos nosotros auto hacernos nuestra dieta, sino que siempre debemos ir acompañado de alguien que sepa de nutrición. Por supuesto, porque dentro, inclusive el índice de masa corporal no nos permite deducir en una primera instancia cómo está el comportamiento constitutivo de un paciente. Podemos tener un paciente con un índice de masa corporal elevado, pero a expensas de masa muscular. Ese paciente está bien, que va al gimnasio, tiene una buena dieta, etc. Podemos tener pacientes con dentro del índice de masa corporal, que pareciera que no tiene sobrepeso, pero a expensas de grasa y tejido adiposo. Entonces, en este sentido, sí hay que particularizar las dietas. Esto lo logra el nutriólogo y, por supuesto, nosotros como especialistas en medicina familiar, los podemos mandar al equipo multidisciplinario competente para que el paciente le vaya muy bien y también disfrute de Semana Santa agradablemente. Ya lo escucharon ahí, más vale estar sanos, no haga dietas milagro, hay muchísimos riesgos, no queremos acabar en el hospital. Y bueno, además yo quisiera saber dónde se encuentra la unidad de medicina familiar, justamente ahorita que nos dice que podemos acudir ahí, doctor. Claro, la unidad de medicina familiar número 47 se encuentra en la colonia Ferrocarrilera, ahí en el área de Montesillos. Y bueno, presumirles que nuestra unidad aquí en San Luis Potosí es la única que tiene cinco premios de calidad, balados a nivel nacional. Bueno, muchísimas felicidades y hay que acudir de verdad a acompañar siempre nuestra buena alimentación de una experta a un experto. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y por estos consejos justo antes de comenzar Semana Santa. Así que no se deje ir ahora sí, que como dicen por ahí, como gordo en tobogán, hay que cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Continúo. Gracias. 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 Gracias.